¡Miradies! 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 Esta seguramente, o posiblemente, no suene de nada, pero... ...me tenemos que meter un poco de paja para que alargara esto, así que... ...haremos lo que podamos en esta canción, ¿vale? ¡Es el obro! ¡Miradies! 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 ¡Para todos vosotros, por haber venido! ¡Miradies! 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 ¡Miradieć! ¡Miradies! 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 Bajar por las callas, mientras tu venda se mantar.. Acrutar las pilas, se da para ella A lo lejos veo una negra sombra de pieza Vamos, soy tira y traseña ¡Vámonos! No te preocupes de rica, rica Aquí está tu barrancha para salvar tu vida Aunque vaya hasta el duro de bebida La noche en este barrio es mi vida Quiero que me escuches por un momento Se temen los besos cubos de basura Tendecito esa botella que me suena Solo me divieta que estar con ella ¡Otra vez! No te preocupes de rica, rica Aquí está tu barrancha para salvar tu vida Aunque vaya hasta el duro de bebida La noche en este barrio es mi vida No te preocupes de rica, rica Aquí está tu barrancha para salvar tu vida Aunque vaya hasta el duro de bebida La noche en este barrio es mi vida La noche en este barrio es mi vida ¡Vámonos! 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 Seguimos insistiendo que a veces no pueden traer algo de bebés Se nos está botando el agua potable ¡Vámonos! 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 ¡Que volte la plaza! ¡Que volte la plaza! ¡Que volte la plaza!